Y en este día del amor y la amistad, miles de parejas en la nación aprovecharon para unir sus vidas en matrimonio. Pero no todos tienen este derecho. Por ello, un grupo local busca la igualdad para poder casarse con su pareja, aún siendo del mismo sexo. Vamos con Mónica Joas, ella nos amplía. Las bodas colectivas en este día de San Valentín iniciaron desde la medianoche. En la corte del condado de Béjar es toda una tradición que cientos de personas se unen en matrimonio para conmemorar este día. Pero en Texas, las parejas del mismo sexo aún no pueden tomar este paso de unir su vida con su ser querido. Tendría que ser para todo, pero acuerdo al estado de Texas, no es solo para gente que se casa de hombre y mujer. El estado de Massachusetts es el único estado en la nación que reconoce el matrimonio entre parejas del mismo sexo. En Connecticut y Nueva Jersey se permite la unión civil, pero Texas sigue siendo un estado donde esta unión entre mujer y mujer, u hombre y hombre, no se reconoce como un matrimonio legal. Y aquí estamos viendo que se están casando con nuestros taxes, los taxes de la población que es gay. Pese al impedimento legal, varias parejas homosexuales se acercaron a los pasos de la corte del condado para realizar la ceremonia de matrimonio, pero su unión no es legal. Para mí ya es legal, porque en mi corazón y en los ojos de mi Dios ya estamos casados. Él me quiere con una mujer, como él me quiere y yo sé eso. Este grupo de parejas con personas del mismo sexo buscan igualdad y hacen un llamado al presidente Obama para que cambien las leyes con el fin de poder casarse con la persona que han elegido. Todos somos igual, todos amamos igual, no más que la gente que amamos, nosotros amamos mujeres o hombres y hombres. Y si nosotros no decimos nada, que los hombres y las mujeres se casan, porque ellos tienen problema que nosotros nos casamos. Mónica Yoaz, Noticias 41, Univisión.